La discriminación, el acoso, el bullying que sufren estudiantes, hombres y mujeres dentro de las escuelas a manos de sus compañeros o docentes ha generado depresión y hasta intentos de suicidio de alumnos que revelan sus preferencias sexuales, señaló la representación de la comunidad LGBT y más en la zona sur de Quintana Roo. La depresión, el suicidio, el aislamiento, la baja autoestima, o sea genera muchas cosas que no deberían, que deberían sentirse los jóvenes apoyados, nosotros por eso queremos lo que nosotros tenemos como ProDiversidad lo queremos volver a la asociación para seguir ayudando a la gente y hacer más ruido y que nos tomen más en cuenta las autoridades y pues derechos humanos porque cuando no eres una asociación civil pues prácticamente no eres nada, claro, y nosotros de hecho en eso estamos ahorita porque queremos ayudar. A través de David Briseño se señala que esto afecta a un número importante de estudiantes que o muestran abiertamente sus preferencias sexuales o en su defecto presentan alguna inclinación, la molestia de los compañeros, las burlas y hasta las confrontaciones han hecho que se den aislamientos, depresión y situaciones de este tipo en diversas escuelas en todo el estado. Para Notivision Juan Pablo Hernández